En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan Esperanza 1 parte 4 Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema de esta semana que es la esperanza Me gustaría empezar resumiendo lo que he dicho en mis charlas previas sobre este tema Primero, hay tres realidades espirituales permanentemente en la vida cristiana La fe, la esperanza y el amor Cada una es esencial para realizarse en la vida cristiana La esperanza es producida por el nuevo nacimiento Renacemos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo La tercera característica está comprendida por esa frase La esperanza está basada en la resurrección de Cristo Cuarto, la esperanza guarda el regreso de Jesús Esa es la esperanza bienaventurada que se le presenta a todos los verdaderos cristianos Quinto, la fuente de la esperanza es el amor de Dios Sexto, ese tipo de esperanza nos motiva a vivir piadosamente Y séptimo, produce cristianos confiados y radiantes Los diré nuevamente Son muy importantes Hay tres realidades permanentes en la vida cristiana La fe, la esperanza y el amor La esperanza es producida por el nuevo nacimiento Está basada en la resurrección de Cristo Aguarda el regreso de Jesús Su fuente es el amor de Dios Nos motiva a vivir piadosamente Y produce cristianos confiados y radiantes En mi charla de hoy hablaré de la esperanza como una parte esencial de la salvación La mayoría de las personas son con cualquier tipo de trasfondo protestante o evangélico Y no es para excluir a personas con cualquier otro tipo de trasfondo Pero la mayoría de estos cristianos saben de alguna manera que no pueden tener salvación sin fe Conocemos esa famosa declaración que dice Más los justos por la fe vivirán Eso es cierto Pero no es toda la verdad Lo que quiero enfatizar en esta charla es que tampoco pueden tener salvación sin esperanza La esperanza también es parte esencial de la salvación Escucha lo que Pablo dice en Romanos 8, versículos 24 y 25 Por la esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que ve alguno ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia Lo abordamos Note nuevamente que la esperanza se vuelve hacia el futuro La fe está en el presente Pero Pablo dice En esperanza o por la esperanza fuimos salvos En otras palabras la esperanza es una parte esencial en el ser salvos Sin esperanza no tenemos una salvación válida Luego Pablo dice que la esperanza produce perseverancia Dice Si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos Y la paciencia es esencial para la salvación Muchos pasajes de las escrituras enfatizan que tenemos que perseverar en nuestra fe Y en nuestra vida cristiana hasta la consumación de esa fe Así que la esperanza es esencial para la salvación Esto es respaldado claramente en otro pasaje de las escrituras de Pablo En Colosenses capítulo 1 versículos del 25 al 27 Que considero es uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento Y créame Hay muchos pasajes hermosos en el Nuevo Testamento Eso es lo que dice Pablo De la cual De la iglesia Fui hecho ministro según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria De ese misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Leeré este último versículo nuevamente A sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria De ese misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Pablo nos dice que fue elegido por Dios para presentar a su pueblo A la iglesia La palabra de Dios en su plenitud Luego nos explica que la palabra de Dios en su plenitud Nos trae toda la presentación de su verdad Habla de un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades La palabra misterio en el griego del Nuevo Testamento Tenía un significado especial Habían ciertas religiones misteriosas En las que eran iniciadas las personas por medios de ritos secretos Y solo así podían entrar a sus religiones Lo digo para explicar que la palabra misterio No significa algo que nunca puede ser entendido Sino que solo puede ser entendido Solo por aquellos que han sido iniciados debidamente en algo Pablo dice que la fe cristiana contiene un misterio Algo que fue escondido por siglos y edades Ninguno de los hombres grandes de siglos y edades anteriores Los filósofos, los sabios, los reyes y conquistadores Conocían este misterio Fue reservado para nosotros en esta religión Pablo dice que ha sido manifestado a los santos ¿No lo emociona eso? ¿No se siente privilegiado de ser uno a quien este misterio Que nunca antes había sido manifestado Aún a los hombres más sabios ha sido revelado? ¿Cuál es el misterio que Dios quiere dar a conocer a los gentiles? Las riquezas de la gloria de este misterio A Pablo casi se le acaban las palabras Tratando de explicar lo excitante que es este misterio ¿Cuál es este misterio? No está presentado en un gran tratado filosófico Con palabras largas y complicadas Que la mayoría de personas no pueden entender Yo fui antes un filósofo profesional Y aprecio mucho esta calificación Recuerdo haber leído en las obras de filósofos Como Emmanuel Kant Una oración que se extendía por dos páginas Sin punto alguno Así no es como revela su misterio la Biblia Ese misterio glorioso es revelado en tres palabras ¿Cuál es? Cristo en vosotros Eso es lo más excitante que jamás se le puede revelar a la humanidad Que Cristo, el Hijo Eterno de Dios por el Espíritu Santo Puede estar en nosotros como individuos O como pueblo de Dios Y esta es la esperanza de gloria ¿Cuál es la esperanza de gloria? Cristo en usted Cristo en mí Este es el secreto que Dios ha guardado para nosotros ¿No se siente privilegiado? ¿No se emociona cuando piensa en eso? ¿No se ha dado cuenta de lo que significa tener a Cristo en usted? Significa que tiene la esperanza de gloria Como contraste a lo que he estado diciendo Ahora quiero describirle la condición de aquellos que no tienen a Cristo en ellos Los que están fuera de él Pablo los describe muy vívidamente en Efesios capítulo 2 versículos 11 y 12 Donde escribe a los gentiles y les recuerda cómo eran antes de conocer a Cristo Les dice que no se olviden de cómo era la vida sin Cristo Eso es lo que dice Por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Esa es una lista horrible de cosas negativas La repasaré nuevamente ¿Qué palabras tan crueles? Sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos o extranjeros A los pactos de la promesa ¿Ha vivido usted como extranjero en un país que no es el suyo? Yo sí Sé lo que se siente ser un extranjero Uno no pertenece a ese lugar Eso es lo que dice Pablo de aquellos que están separados de Cristo Son extranjeros Son ajenos Pero pienso que las dos últimas frases son las más trágicas Sin esperanza Y sin Dios en el mundo Repetiré esas frases Quiero que penetren en su pensamiento Tal vez usted esté en esa categoría Si así es Debe escuchar aún más cuidadosamente Sin o separados de Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos o extranjeros A los pactos de la promesa Sin esperanza Y sin Dios en el mundo Solo hay dos condiciones posibles en las que se puede estar Si usted tiene a Cristo En usted Tiene la esperanza de gloria Pero si está sin Cristo Entonces está sin esperanza Y sin Dios ¿Ve lo crítico que es saber que la esperanza es parte de nuestra salvación? La esperanza no es solo un apéndice de la salvación Es una parte esencial de ella Seamos salvos en esperanza Somos salvos por la esperanza La esperanza está constituida sobre la fe que nos trae salvación Pero esa es una parte esencial de todo el paquete Pero si no tenemos esa esperanza Entonces estamos separados de Cristo Y si estamos sin Cristo Estamos sin Dios Somos extranjeros Estamos alejados Separados No tenemos esperanza Que condición tan terrible Gracias a Dios Que no es necesario que nadie que escucha este mensaje Tenga que permanecer en esa condición Porque si usted entrega su vida a Dios Y recibe a Cristo Entonces no estará sin Cristo Y muy rápidamente sabrá lo que significa tener en usted La esperanza de gloria Que el Señor nos ayude a cada uno a estar seguros de estas cosas Nuestro tiempo por hoy ha terminado Regresaré mañana a la misma hora Para hablar sobre cómo se fortalece la esperanza En la prueba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!